El Centro Gabo es un proyecto de alianza pública, privada y académica que nace en el marco de una ley, la Ley de Honores de Gabriel García Márquez, la 1741. Nace desde Cartagena para servirle no solo a la ciudad y al departamento de Bolívar, sino a Colombia y al mundo entero. El Ministerio TIC ha apoyado al Ministerio de Educación y a todas las instituciones educativas en su proceso de digitalización y poder incorporar las TIC para mejorar el proceso educativo. Esto también lo hemos hecho a través de Biblioteca 2.0 y a través de los contenidos que llegan a los colegios a través de computadores para educar. Entonces la preservación de la literatura ahora en lectura digital es muy importante y el futuro está en lo digital. Abrir un gran espacio digital y otro físico para lograr que acá la historia permanezca y lo más importante que las distintas generaciones puedan tener acceso a la información. El Centro Gabo es una organización, es un sitio, podemos decirlo, para recoger y dar con mucha facilidad a las personas que necesitan una información que tenga que ver con Gabriel García Márquez. Gracias a una alianza con la Fundación Nuevo Periodismo y el Ministerio TIC, hemos podido desarrollar el Centro Virtual Gabo, www.centrogabo.org. Esto ha sido un trabajo de dos años, levantando información en distintos formatos, audios, videos, manuscritos originales de nuestro Nobel de Literatura que nos permite que se pueda preservar el legado, pero además inspirar en la literatura a los más jóvenes del país. MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías, la Información y la Comunicación, es un aliado por ley de este proyecto. Gracias al apoyo de MINTIC, ya en este momento hay un Centro Virtual de Conocimiento sobre Gabo en la dirección www.centrogabo.org en el cual haya disposición de los interesados, de los que lo naveguen, mucha información, muchas entrevistas, muchas imágenes de nuestro premio Nobel. En el Centro Gabo va a haber oportunidad de formación, de hacer talleres, pero también de recorrer una exposición interactiva de Gabriel García Márquez. Creemos que podemos contribuir a que este país se inspire, tenga a Gabo como referente, pero no queremos un Centro Gabo para elogiar a García Márquez, no queremos ser un museo de García Márquez, lo que queremos es que las ideas, los ideales, la obra y la trayectoria de este gran colombiano sirvan para pensarnos hoy y proyectarnos hacia el futuro. Queremos invitar, en nombre de todo el Ministerio TIC y de nuestro ministro David Luna, a que todos los colombianos conozcan la memoria y el legado de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez a través del Centro Virtual Gabo www.centrogabo.org, una iniciativa de la Fundación Nuevo Periodismo y el Ministerio TIC.